Buenas a todos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para conocer por qué se dice que un gato tiene 7 vidas, o eran 9. Bueno, vamos a ver de dónde viene esto y cuántas vidas tienen, así que empecemos. Gatos resbalando de un quinto piso, gatos escapando de perros agresivos, gatos escapando de ser atropellados por un auto, gatos caen en sus cuatro patas de un árbol alto, muchos en los casos de los gatos que increíblemente escapan de situaciones de alto riesgo y que sin duda hacen volar la imaginación para pensar que tuvieran más de una vida, o 7 o 9 como popularmente se dice. Más allá del imaginario, como cualquier otro ser vivo, a ciencia cierta, un gato solamente tiene una vida, misma que hay que cuidar siendo dueños responsables de estas mascotas tan simpáticas y sorprendentes. La anatomía de los gatos posee años de adaptación, por lo cuales han tenido que ser depredadores y exploradores. Esta es una subida muy liga de los árboles, por lo que sus capacidades se desarrollaron para dominar las caídas. Como resultado, los gatos cuentan con un cuerpo bastante ligero, sus huesos y ligamentos son muy flexibles y desarrollaron una especie de reflejo de enderezamiento, y los ayuda a caer de pie la mayoría de las veces. Además, tienen gran destreza, reflejos veloces y una rápida toma de decisiones, y ahí la clave de su éxito frente al peligro. Pero, ¿de dónde viene la creencia de que un gato tiene muchas vidas? Pues el mito de que los gatos tienen más de una vida ha existido prácticamente desde que se tiene registro de su especie. Por lo mismo, y en el pasar de los años, en diversas partes del mundo y culturas son variables la cantidad de vidas que supuestamente poseen. Existen ciertas leyendas turcas y árabes donde se mencionan 6 vidas en los gatos. En algunas partes de España y Latinoamérica se cree que los gatos tienen 7 vidas. A ellos, porque en estas culturas, y en algunas otras, el número 7 aparece recurrentemente con un alto simbolismo. Los 7 pecados capitales, el 7 de la suerte, los 7 arcángeles, los 7 días de la semana, las 7 maravillas del mundo, etc. Por otra parte, en otras culturas el número 9 tiene mayor peso, considerado también como un número mágico. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el número se refería a la trinidad de todas las trinidades. En países anglosajones también se mencionan 9 vidas en los gatos. Un proverbio inglés dice, un gato tiene 9 vidas, durante 3 juega, durante 3 se extravía y durante las últimas 3 se queda. Esta creencia además ha venido muy bien para la literatura, incluso desde William Shakespeare. Con su tragedia de 1597, Roma y Julieta, hay un fragmento que dice así, Vival dice, ¿qué queréis conmigo? A lo que Mercurio le responde, buen rey de los gatos, nada más que una de tus 9 vidas. Aunque como ya vimos, los gatos son estupendos para escapar del peligro, no os confiéis y disminuid los riesgos que se le puedan presentar a vuestro felino amigo. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, suscribiros, dale like y nos vemos en la próxima.